Para mí es una oportunidad grandísima llevar el mensaje de la detección temprana del cáncer. Tengo ocho años llevando esta plática a diferentes lugares, empresas, escuelas, a donde me inviten. Yo soy resiliente de cáncer de mama de hace diez años, entonces mi objetivo es que no sufran lo que yo padecí. Dentro de la plática, aparte de información estadística, doy el testimonio de vida que yo tuve. Y aquí estoy, después de diez años, aquí sigo viva. Tal como prevención, es más bien detección temprana. Hay puntos de vida, tienes que llevar una vida muy conservadora en el aspecto de que tienes que cuidar tu alimentación, tu salud, para que no llegues al punto de tener un cáncer muy agresivo. Bueno, la detección temprana es lo que te va a indicar y te va a parar los tratamientos agresivos. Si tú te lo detectas en una temprana etapa, pues no sufrirás lo demás. Y pues los hombres también tienen que checarse. Hay cada vez más cáncer en hombres. Dentro de la plática vemos una parte estadística de eso. En Baja California Sur hay mucho cáncer, cada vez más, de todo tipo. Entonces, pues hay que cuidarnos en todos los aspectos para seguir vivos.